Saludos amigos, nos encontramos con el director del hospital, Desidero Acosta, el doctor Marcelo Cordones, quien en el día de hoy nos estará dando algunas informaciones en el procedimiento, cómo va funcionando el hospital. Sabemos que estamos en reparación, tiene un X tiempo ya en el mismo, y la población tiene pues una gran inquietud y una desesperación. Entonces doctor, primeramente un saludo y gracias por estar con nosotros en nuestro programa. ¿Cuál ha sido todo el procedimiento del hospital? ¿Cómo va? ¿Y qué le falta ya para que esté funcionando adecuadamente? Un saludo primero para los televidentes que escuchan, que día a día tienen la oportunidad de compartir contigo las informaciones, gracias y oportunas, que hacen que nuestro municipio funcione un poquito mejor. En cuanto a la reparación del hospital, estamos ya en la fase final, pre-navulatoria, y como tú comprenderás, es una fase muy delicada porque ahí es donde va el hermosamiento del hospital. Y para hacer dicho hermosamiento, no lo podíamos hacer con el hospital lleno de gente y trabajando, puesto que entonces no íbamos a tener buenos resultados. Entonces, eso es aprobado todo por salud pública. Nos vemos en la necesidad de tener que suspender los internamientos, para poder trabajar y darle los últimos toques finales de comunidad a las salas de internamiento y también a los consultorios. Eso lleva pillado de piso, cambios de manubrio de puertas, reutilización de la electricidad, mejoramiento y respuesta en funcionamiento y pruebas ya definitivas de los aires acondicionados en cada consultorio, así como también en la emergencia nueva, la cual el ministerio no quiere que nosotros daucemos ni empecemos a desgastarla hasta inmediatamente curse la inauguración. Preto que para nosotros poder mantener un hospital en buen estado antes de la inauguración, como tú sabes que la gente es muy capciosa y comienzan a hacer daños, algunas veces por celos, otras veces por política y así por el estilo, y entonces tendríamos un hospital deteriorado de aquí a la fecha de inauguración. Mientras tanto, se van a seguir solamente lo más prioritario, que las emergencias se atienden sin ningún problema, la consulta de embarazada se atiende sin ningún problema, que es lo prioritario, lo que más llama a virus. Después los internamientos, los que no puedan darse tratamiento volatorio, entonces pasan al hospital más cercano, Cabrera o Nago, si necesitan el calmamento. Pero esto es hasta la fecha. Ya vamos muy avanzado, esperemos que podamos darle un recorrido para que vean cómo va el trabajo del hospital, cómo van los jardines del hospital, cómo va la electricidad. Ya la plomería del hospital está acabada y en prueba. Solamente falta instalar la bomba industrial que lleva, que es una bomba de agua grande, poderosa, para que tengamos ya agua por fin en todos los baños, que la gente pueda usar luchas y lavamanos en nuestro hospital, que hacía más de 15 o 20 años que no veíamos agua por tubería en nuestro hospital. Ok, ya para finalizar usted ha explicado prácticamente todo. En fin, ya cuando se termina el hospital de Cidero Acosta de Río San Juan, con todas esas remodelaciones en los equipos, ¿será necesario hacer referimientos de lo que actualmente se han estado haciendo? No, principalmente embarazada. A menos que sea ya un embarazo de muy alto riesgo, que sea de tipo de la maternidad de los niños y así por el estilo, o la maternidad de la señora de la Gran Gracia. Pero nosotros contamos con los especialistas, incluso estamos a la espera ya de los resultados de un médico familiar que vino la semana pasada, y estamos esperando que él venga ya con su documento definitivo hasta Río San Juan, y estamos esperando también el médico anestesiólogo y el médico interno. Estamos esperando ya esos resultados. Incluso ya a final de este mes, tenemos preparados todos los currículos de las enfermeras que van a hacer un rato y del personal que va a hacer falta para poder manejar un hospital ya con este nivel de convenio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que continúe con esos trabajos y que prontamente ya el hospital de Ciudad de Uracos esté funcionando y se envolviendo. Y la madre va a decir algo. Nosotros vamos a inaugurar solamente la planta física, pero la rehabilitación y la reconstrucción física y de personal va a continuar en el hospital. Incluso hoy mismo tenemos la encargada de recursos humanos haciendo una especialización y está siendo entrenada en el uso de la computadora y del nuevo sistema de recursos humanos junto a todos sus iguales en el CURNA en Náhuatl. Es decir, aquí ustedes verán una computadora casi en todos los consultores y en todas las oficinas. Y la orden que tenemos es que todos los secretarios que trabajen aquí, secretarios, si no tienen un diploma de computadora, van a tener que ponerse a un día. Porque, como te digo, nosotros vamos a inaugurar la planta física, pero el interno del hospital es una remodelación constante e indetenible para que nosotros podamos ir supliendo las necesidades y las demandas del municipio de Ciudad de Uracos Humanos, que podamos pasar a prueba. Y por eso, mira ahora que el doctor está aquí todos los días, hasta las 4 de la tarde, o a menos que no esté en una reunión o fuera de Ciudad de San Juan, pero el nuevo horario, así como serán las tandas extendidas por referimiento del presidente de la República, también los hospitales, todo su personal estará hasta las 4 de la tarde elaborando. Acuérdate que ya tenemos consulta vespertina en la tarde, pero fueron suspendidas por la reconstrucción y rehabilitación del centro. Inmediatamente inauguremos, vendrá igualito su consulta con la misma cantidad de médicos en la tarde, como en la mañana, incluyendo los médicos especialistas, los hostestas que puedan venir en la tarde, se les va a hacer también un itinerario en vespertina. Con bienes más gracias, doctor. No hay problema, vamos para hacer siempre la salud.